Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y esperemos hacer una buena ronda el día de hoy, ¿vale? Estamos jugando en el nuevo modo ráfaga, así que esperemos hacer una buena ronda chicos 15 personas vivas, 14 personas vivas, y esto se pone interesante ¿Vale? Por allí veo cositas, a mí me parece que esa casa no le han looteado Y me podría jugar aire Vale chicos Uff, escucho ¿Por qué se están reventando por acá cerca? Vale chicos, yo creo que me la juego, ¿eh? Vale, me la juego hermanos ¿Saben que creo que aquí hay un arma que me puede interesar? Vale chicos Voy a pillar esta bala Vale chicos Vale, vale Corre, corre, corre Vale chicos He conseguido Un franco Eso es algo que me gusta Vale chicos, ¿qué hay por acá? Vale Lanzagranadas No me digan que lo pille porque soy un poco cojo con el lanzagranadas Y ustedes lo saben chicos Vale, pillamos el botiquín Chicos, me da un carro por aquí, ¿eh? Vale No veo un coche ¿Sabes? ¿Qué está pasando por acá? No, no lo veo, ¿eh? Vale chicos 11 personas vivas Pim pum pam Por lo menos quiero quedar en la posición tercera Dentro del top Mira, mira, mira Que venga por acá, ¿eh? Que venga por aquí Y lo reviento, primo Pues no chicos Se va por otro lado Vale Nada Que espero chicos quedar dentro del top 5 Bueno, top 3, ¿sabes? Y soy feliz el día de hoy hermanos Así que eso Vale Me la juego, primo De haber gente viniendo Ah, mira tú Creo que hay alguien en esa casa, ¿eh? O sea No estoy yo muy seguro, ¿vale? Vale Vale Vamos a ver si vamos a salir por allí No venía el tatu, hermano Vale Por aquí no hay nadie Pim pum pam Y por acá tampoco sale nadie, chicos Vale Era bastante cuidado Por la espalda Vale No hay nadie por allí Vale, chicos 8 personas vivas Estamos a punto de quedar dentro del top 5, chicos Chicos No veo a nadie, la verdad No veo ni al tatu, hermano Madre mía ¿Por qué las peores partidas siempre las tengo que grabar, no? O sea Me cago en mi suerte, hermano Es que no veo ni al tatu Vale, chicos La tormenta va Se va cerrando Debe haber alguien aquí, ¿no? Hermano No veo ni al tatu, ¿eh? Va por aquí Debe haber gente, ¿eh? Pues no veo ni al tatu, hermano Vale 5 personas vivas, chicos Top 5 Ya soy feliz, ¿vale? Feliz ¿Quién es feliz, chicos? Tienen que alegrarse Vale Vamos Vale Chicos Vale Verás tú dónde se cierra Se cierra por acá Vale, chicos La tormenta se cierra en una zona Muy Montañosa Bueno, no es montañosa Sino llena de árboles, ¿sabes? Como en una selva O sea Precisamente en la zona Más llena de árboles Del juego, ¿sabes? O sea Verás tú, hermano Vale, chicos Entonces creo que por acá ya no hay nadie ¿Vale? Supongo yo Vale, chicos Voy a pillar este honguito Creo que a veces tengo un hongo por acá Sí, sí Hay un hongo por acá, chicos Y me tengo que ir, ¿eh? Me tengo que ir porque Me podría pillar la tormenta Va, chicos Vale, que voy yendo Pues que No, chicos No, ni el tato, ¿eh? Por acá hay un coche Ah, chicos Me pillo ese coche Pero que bug, ¿no? Chicos, creo que Alguien me ha aparecido por ahí, ¿sabes? Madre mía, hermanos El bug Vale Venga Que me voy, hermano Venga Chico, 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 chicos Vale, verás tú Este coche Bueno, chicos Estamos en la zona, ¿eh? La zona Más montañosa Del lugar, hermano Y más boscosa Tres personas vivas, chicos Vale Vamos a ir por acá Vale Se están reventando ya Por allí arriba, ¿eh? Chicos, están allí arriba Ya pillaron a uno Vale, luego, chicos Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Chicos Pero que fal Que gané Que gané Bueno, bueno Estaba ahí Chicos Que me estaba cabreando ya, ¿no? Madre mía Esto O sea, si no ganaba esta ronda Me pegaba un tiro ya mismo ¿Vale? Vale, chicos Por fin, después de mil años Una victoria, de verdad O sea Aunque Si me hubiera andado un poco más de tiempo, chicos Le hubiera pegado O sea En ese momento Un headshot O sea, estaba seguro, hermano Y no sé por qué se me sale el juego, ¿sabes? Hermanos El juego me está trolleando Así que eso O sea, chicos O sea Si el juego no se hubiera O sea Si no hubiera ganado antes, ¿sabes? O sea, es que lo tenía ahí Para darle un headshot O sea, era curarme Y pegarle un headshot Porque en la primera Le había quitado bastante vida O sea Casi lo pillo de una, ¿sabes? Y eso, chicos Que me ha gustado bastante la ronda Así que eso Recuerden de dar su pedazo de like Por allá abajo Recuerda también seguirme En todas mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikin Chao, chao 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 Gracias.